¡Algo está un grito de victoria! ¡Algo está por comenzar! ¡Tus hijos laman por un despertar! ¡Cielo y tierra te adorará! ¡Reino y gloria se establecerá! ¡Cielo y tierra te adorará! ¡Cielo y gloria se establecerá! ¡Cantando santo, bueno y comparable! ¡Cantando santo, bueno y comparable! ¡Cielo y eterno, que nos establecerá! Alto y sublime, tu nombre permanecerá Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por despertar Cero y tierra te adorarán Tu reino y gloria se sabrecerá Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se sabrecerá Cantando santo, bueno y comparable Dios cantando santo, bueno y comparable Si señor, este es el momento que tenemos Porque Dios ha derramado de su gracia Y de su misericordia sobre nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un grito de júbilo? Este es el momento donde la iglesia de Dios se levanta Para levantar el nombre de Dios en alto A ver vamos a decirlo algo nuevo Está por comenzar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Algo nuevo está por comenzar Tus hijos claman por un despertar Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cielo y tierra te adorarán Cielo y tierra te adorarán Tu reino y gloria se establecerá Cantando santo, bueno y comparado en Dios Cantando santo, bueno y comparado en Dios El es nuestro incomparable rey ¿Cuántos lo creen?